Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles Sábado, primero de mayo Fuerte abrazo, un gran abrazo Bueno, pues estamos en la fecha 17 Se está disputando la última jornada de la temporada regular de este Guardianes 20-21 Todavía no podemos hablar de enfrentamientos hasta que no termine la jornada y quede totalmente armado el panorama tanto de repechaje como de los equipos que califican directamente a la liguilla Hoy por la noche, Monterrey tiene en sus manos la posibilidad de quedar en los cuatro primeros de la tabla Recibe a Mazatlán con algunas bajas de jugadores que tienen suspendidos el equipo por ver tarjetas rojas en el clásico ante Tigres Hoy es importante que Monterrey vuelva a ganar que juegue bien y que condensa Los rayados con Javier Aguirre tienen altísimas expectativas en este torneo Y me parece que no han estado a la altura No ha sido un buen torneo de Monterrey Esperábamos más, tanto de Javier como de los jugadores Me parece que el equipo Satora por momentos si tiene iniciativa, si tiene personalidad si tiene ganas de trascender pero tenemos que hablar de una temporada regular del equipo de Monterrey pero viene la definición del campeonato Por principio de cuentas Javier Aguirre tiene que entender que primero hay que sacar el partido de esta noche contra Mazatlán que es fundamental, es muy importante Dos, la próxima semana tiene que eliminar a Columbus Crew para meterse a semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones Y después ya en la liguilla el Monterrey tiene que trascender y tiene que pelear por el fútbol mexicano y tiene que pelear por el título indudablemente Es el, me parece, plantel más rico que hay en la primera división con mejores futbolistas con grandes fuerzas básicas con grandes instalaciones con todo, absolutamente todo Monterrey tiene que estar a la altura de todo lo que se espera de ellos Insisto, viene la parte definitoria del campeonato y para Monterrey empiezan a jugarse finales La de hoy contra Mazatlán es una final Monterrey es ganar o ganar No se puede permitir Monterrey no quedar entre los cuatro primeros y avanzar directamente a cuartos de final Y tiene que pasar de cuartos y tiene que pelear por el título Monterrey tiene que ser un equipo ejemplar en el fútbol mexicano y pelear por todos 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 los torneos en los que participe Veremos Veremos esta noche el Monterrey Mazatlán a ver si los rayados recuperan la memoria y vuelven a jugar y a ganar en el torneo mexicano de primera división Amigos de Marca Claro soy André Marín les mando un gran abrazo y estamos en contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!